Amigos de Uruguay, nos encontramos en este momento con Gastón, quien ha hecho un espectáculo excelente. Gastón, ¿cómo te sentís? Bien, por suerte, la verdad no fue como yo esperaba, me metí un manazo que me dejó medio en las estrellas, pero bueno, son cosas que pasan en esta pelea, por suerte pude zafar, también pude zafar del choke y terminar ganando. Fue un gran triunfo. Sí, ahora por suerte estoy muy contento, pero es como yo te digo, son cosas que pasan en este tipo de peleas y por eso es el deporte con más crecimiento a nivel mundial, porque vos nunca sabés, en cualquier momento se puede finalizar la pelea y es lo que lo vuelve tan excitante. Luego de esto, de este gran triunfo que tuviste, ¿calificaste para la gran final? Sí, para la Copa, me lo dijo el presidente arriba de la jaula, ellos pelean, dos mexicanos a ver quién nos representa, dos americanos a ver quién nos representa, de Uruguay estaba yo solo, así que era si ellos querían tener Uruguay o no. Somos un país chiquito, no tenemos tanta audiencia, entonces todo es un poco más cuesta arriba, pero hoy por suerte me lo gané, así que voy a estar en la Copa. Nos hiciste saltar el corazón a todos cuando ganaste, muchísimas gracias y mil felicitaciones. Muchísimas gracias a ustedes por venir y quiero aprovechar para decirle a todos los uruguayos que vinieron que lo hicieron todo mucho más especial, muchas gracias. De Montevideo, Uruguay, introducimos Gastón, Tonga Reino. ¡Gracias! 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 En realidad es un gusto estar y compartir con los uruguayos esta victoria, digo, sufrir a los uruguayos, pero realmente es un placer porque además lo conocemos bien a Gastón como deportista y como persona y es muy bueno para él y para todos los uruguayos. ¿Cómo te sentiste, Álvaro, durante la pelea? Nervioso, realmente, porque no arrancó bien la pelea. El Tonga en los primeros momentos, el mexicano, arrancó con fuerza, pero lo bueno es que el Tonga lo supo dar vuelta en su momento, con mucho espíritu, con mucha actitud, como decía el doctor Sica, con lo que tienen los uruguayos, con lo que el Tonga siempre demuestra y contentísimo, sin voz. La victoria de Gastón Reyno revivió de entre los muertos como el ave Fénix, este señor Gastón Reyno y que viva Uruguay. Se llama Carra Charrua, señores y señores. ¿Cuánto parece que no? ¡Gol! 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 ¡Gol!